hola qué tal mis amigos y seguidores de archifarándula les comento que como todos sabemos el desafío 20 años ya está en su etapa final y muchas personas están al tanto de todo lo que pasa en esta última fase de la competencia los competidores del desafío y están en una de las fases finales del programa por lo que falta muy poco para que se termine la competencia y se conozca el nombre de los ganadores de la temporada especial 20 años 20-24 el programa es el más visto de las noches en colombia por lo que hay varias personas que están pendientes de cómo se va dando el juego con el paso de los días tanto así que algunas cuentas ha logrado obtener información privada de la producción y así anunciar con anticipación el nombre de los posibles eliminados el desafío cada semana en muchos spoilers sobre lo que podría pasar en el box negro teniendo en cuenta que es algún hombre y una mujer en cada ciclo según han manifestado las cuentas de fans y spoiler en redes sociales en esta oportunidad se van dos grandes del campo de juego por lo que los eliminados del desafío 20 años de este ciclo serían hércules y glock ya que hércules será el próximo sentenciado durante el capítulo 81 en donde se jugará el desafío de sentencia premio y castigo en donde el equipo omega resultará vencedor que piensas déjame saber tus comentarios gracias 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 다 Gracias por ver el video.